Mi nombre es Sandra Patricia Vázquez Arboleda y soy la subdirectora administrativa del Museo Casa de la Memoria. El informe de la Comisión de la Verdad, en uno de sus hallazgos, identifica como uno de los actores de conflicto armado en el país el enemigo interno. El Museo Casa de la Memoria, en desarrollo de su objeto misional, procede y define la investigación sobre el enemigo interno y profundiza sobre el tema más allá de lo que ha expuesto la Comisión de la Verdad. Esa investigación la hemos denominado de comunistas a vándalos. Hemos venido realizando una serie de conversatorios sobre el tema para profundizar y dejar a disposición de la ciudadanía y de la comunidad en general la investigación que se adelantó. ¡Gracias!